No me den los menos, la historia es la que se encarga de seguirme dando el crédito. ¿Quién te dijo que yo había caído? La historia es la que se encarga de seguirme dando el crédito. Yo, ven, dame mi mérito, que estoy redí pato con mi tarjeta de crédito. Tú estás crítico de los bolsillos y el físico, ponme 70 y te voy a fabricar un éxito. What a catapitos, Barry, cuidado, sin darme cuenta estoy en Billboard publicao. Sin darme cuenta cuántas botellas he explotado, cada vez que cojo pa'l cajero lo dejo pelado. Wow, no sé cuántas veces he viajado, conozco tanto el proceso parejo del consulado. Mi pasapuente lo han sellado demasiado y mi contable llamó que el banco está rebosado.